Voy volviendo, o no, no lo sé. Quería decirte algo muy interesante porque sigo haciendo sesiones de constelaciones con vosotras, sesiones de acompañamiento sistémico, tanto para emprendedoras como para familias multiespecie que estáis en plan, Dios mío, estoy súper bloqueado con mi perro, ¿por qué no para de ladrar? Claro, porque está muy ansioso su reactividad. Y también con gatos, ¿no? Siempre hay momentos en que son necesarias pues estas miradas más sistémicas. Y esto me ha llevado a que yo, bueno, siempre sigo leyendo, sigo rescatando libros y cosas que ahora tanto DACA como Eclin me están haciendo remirar porque han dejado un legado enorme y espectacular. Y hay algo que es muy importante, muy, 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 muy importante. Yo lo he leído de un libro, en este caso de marketing, pero que aplica completamente a las terapias naturales. Y es que, de una vez, seamos coherentes y aceptemos nuestra incoherencia. Sí. Se nos llena la boca a todos los del mundo del crecimiento personal de que tenemos que ser coherentes. Tenemos que alinearnos con nuestra coherencia y que si pensamos algo debemos actuar según ese algo, ¿no? Pero el ser humano es incoherente. El ser humano, al menos el actual, es incoherente por naturaleza y debemos perdonarnos por ello. Solo cuando acepto que soy incoherente puedo empezar a transitar, caminar, probar la coherencia. Si me reboto y me enfado con mi incoherencia, completamente me quedo en una especie de resistencia a la vida, de esto no funciona, de qué mal funciono yo, de autocrítica, de automachaque, ¿no? Y hay que aceptar que no somos perfectos, hay que aceptar que muchas veces no somos coherentes. Y en el momento en que aceptas que tú no eres coherente, también puedes aceptar que tu compañero canino o felino tenga reacciones que dices pero si ayer quería hacer esto, hoy, ¿por qué hace esto, tío? ¿Por qué lo hace? ¿Debería? No sé qué, no sé qué, no sé qué. Hey, tiene un momento no lúcido de incoherencia. Ok, lo queremos igual. Y ahí quiero llegar, ¿no? En la terapia sistémica llegamos a algo más grande. En constelaciones, en flores de Bach, en EFT, llegamos, tanto con la terapia sistémica, que son las constelaciones, como con estas dos otras, llegamos a un lugar de empatizo con el ser que sufre, y a veces el ser que sufre soy yo, ¿no? Pero también empatizo con el ser que sufre delante de mí, que tiene un conflicto interno o externo y le aporto herramientas para que vaya liberándose de todo ese estrés, agobio, ansiedad, reactividad, maullidos constantes, ladridos constantes, tensión, ¿no? Lo voy a ayudar, pero no desde el rebote de tendría que ir mejor, tendría que estar bien, tendría que ya haber mejorado, sino que voy desde el acompañamiento. Nos levantamos los dos por la mañana, yo y mi perro, nos miramos, ¿cómo estamos hoy? Oye, pues yo mal, ¿y tú? Not bad. Bueno, y nos acompañamos ese día, y teniendo las herramientas que tenemos, ya sea FT, ya sea tapping, ya sea yoga, ya sea mirada sistémica, vamos caminando ese día. ¿No tengo ninguna herramienta? Pregunto por herramientas. Y el experto o experta, aquí yo os puedo ayudar si queréis, con estas sesiones que estoy haciendo con compañeras, que es lo que no he dejado de hacer durante mi época de duelo, porque es superior a mí, me encanta dar obsesión, pues os digo, ostras, pues a ti te iría bien, pues prueba esta meditación. O mira, del tapping, míratelo así, utiliza este tipo de frases. O mira, de flores, sal del rock water, este de tendría que ya haber mejorado, tengo que hacer esto así, tengo que hacer esto asá, sal del rock water, tómate tú rock water, y que se tome XXX tu compañero animal, ¿no? Y en constelaciones muchas veces nos cae la pieza, ¿no? Entramos en la sesión, vemos al ser que soy, al ser que es mi animal, y empatizo. Digo, ostras, es que estamos muy tensos. Ostras, en mi caso, por ejemplo, ¿no? Ostras, es que aún estás en duelo, ¿qué quieres? ¿No? ¿Qué te estás pidiendo? ¿Qué te estás exigiendo si aún estás en duelo, no? Y muchas compañeras que me habéis escrito también, ¿no? Y apelo a, uno, os abrazo mogollón, y dos, apelo a esto, ¿no? Que muchas estáis también en duelo por situaciones de que se ha ido vuestro compañero animal pues hace semanas, meses, días, uno, os abrazo mucho, y dos, no tengamos prisa por transitar el duelo, cada uno tiene un ritmo, como cada uno lo vive, como lo vive, y no tengamos tampoco exigencia en si lloro, si no lloro, si me enfado, si no me enfado, lo vamos caminando. Pero es que no solo es en el duelo, y ahí voy, y el ser humano, el primer paso para ser coherente con tu vida es aceptar que vienes de la incoherencia y que no eres coherente, y que habrá momentos en que tus patrones de toda la vida tendría que hacerlo así, porque si no, mi madre se enfada, o en la calle me van a decir que no sé qué, o para que el vecino no me diga que hay que ver qué perro que tienes, ¿no? Pues voy a hacerlo así, lo hago sano, sé qué, y me vuelvo incoherente para mi perro. A lo mejor mi perro está esperando un abrazo, y yo le suelto un... A lo mejor mi gato está esperando un... ¿Cómo te puedo ayudar? Y lo que recibe es un... ¡Cállate ya! Pero somos incoherentes, somos incoherentes. Tenemos la incoherencia del niño, porque nuestro niño interior está herido. Y sí, estoy hablando de niño interior, igual que en sesión os hablo de la adolescente interior, igual que en sesión os hablo de patrones heredados, y también os hablo de conflictos sistémicos, ¿no? Que pueden haber que te están haciendo comportarte, comillas, mal con tu perro, que están haciendo que tú, o con tu gato, que te salga un grito cuando dices ¡Hostia, lo que estoy haciendo ahora! O que te salga un... Bueno, ya la de la mañana, cuando... ¡Ey! Es hoy cuando toca meditar otra vez, una y otra vez, para que el sistema nervioso aprenda a estar en calma, ¿no? No meditar una vez cada mes y decir ¡No, yo medito y mi perro se beneficia de la meditación! ¡No, tío! Tienes que meditar cada día para que el sistema nervioso cambie y note algo, ¿no? Sobre todo en animales reactivos, en animales con ansiedad, los efectos de todo lo que os enseñamos, de todo lo que durante tantos años os explicamos, se reciben cuando, desde tu incoherencia, te vas volviendo coherente y dices ¡Hostia, es que esta semana no he meditado ningún día! Bueno, vale, pues... Y digo que medito. Vale, pues acepto. Acepto esto. Soy honesta conmigo, digo ¡Toma ya, incoherencia! Y empiezo ahí a intentar volver a la coherencia. Pero acéptalo, sé coherente y acepta que eres incoherente. Y a partir de allí, conocéis mi frase que os la voy a repetir una y mil veces porque de verdad que tiene efectos en vosotros y lo estoy notando. Más vale un minuto de esa herramienta que ningún minuto de esa herramienta. Meditar. Mejor un minuto que ningún minuto. Ya entras en coherencia, ya vas entrando en ¡Ostras! Hoy he meditado. Y yo me dije que meditaría. Al día siguiente, hombre, sería coherente si aún todos estamos estresados, seguir meditando. Voy a probarlo. ¡Ay! Ayer no medité. ¡Qué incoherente! Si estamos todos crispadísimos. ¿Por qué no medité? Bueno, bueno. Pero no te machaques. Vuelve. Vuelve a la coherencia, vuelve a meditar. Lo mismo con FT. Con la de patrones que tengo por trabajar con FT y no hago FT. Pero mola el FT. Me encanta el FT. Eres incoherente. ¡Sí! ¡Claro que sí! Pero llega un momento en que dices bueno, ya basta. Voy a cuidarme. Voy a cuidar de mi tropa y voy a utilizar las herramientas que conozco. ¿Cuánto rato? Ya te digo. Un minuto mejor que cero minutos. Lo mejor, al menos un cuarto de hora, sea EFT o sea meditación. Pero si no puedes porque tu mente te dice que es que un cuarto de hora es morirse pues oye tú un minuto venga, dale y ese minuto te llevará otro día dos minutos y otro día tres y otro día el cuarto de hora maravilloso. Y hay mucho más y hay mucho más pero lo vivimos y lo disfrutamos y lo integramos cuando lo transitamos cuando lo caminamos y si te está costando solucionar el problema con tu perro con tu gato o solucionar tus movidas tus movidas mentales de es que soy yo la ansiosa en mi casa y mi perro está nervioso porque yo soy la ansiosa y me preocupa mis acciones y mis no acciones en la convivencia con mi perro porque sé que le estoy afectando. Pues vamos a coger todo esto. Vamos a mirárnoslo desde el apoyo que te está dando tu perro de quiero que estés mejor y tú quieres que yo esté mejor. Pues vamos a hacer algo juntos. ¿Vale? Pues hay herramientas donde a veces incidimos en nosotros para estar mejor todos. De lo mejor calmándote tú no con el adagio que todos decimos cálmate tú. No, pero trabájalo. ¿Cómo? Pues hay mil maneras. Conoces muchas estoy segura pero yo también te puedo ayudar ya ya sabes que llevo muchos años y a veces me duele me duele mucho que diga la gente ya, ya he intentado calmarme sí, ya seguramente no lo has intentado o los patrones que tenemos no nos permiten instalarnos en la calma es normal es normal después de tantos años atendiendo a personas veo claramente que nuestro sistema nervioso y esto se estudia sobre todo en todo lo que es el trabajo de sistema nervioso en trastorno de estrés postraumático complejo aquí la flipada del tema llega un punto en que te das cuenta de que tu ser está cómodo en lo conocido y lo conocido es el estrés toda su vida ha vivido en estrés la primera vez que se encuentra en la calma dice esto no puede ser bueno volvamos un poquito de estrés ¿vale? y eso le pasa a tu perro y eso le pasa a tu gato y muchas veces hasta que no caemos en esto y no decimos vale y cómo se deshace esto cómo se tiende la mano a un sistema nervioso que toda la vida ha estado en huida o en lucha pues se tiende la mano se puede tender la mano se pueden hacer ejercicios en mí pero también en sistemas nerviosos de otros mamíferos como el de perro como el del gato y bueno siendo veterinaria veo que hay un mogollón de similitudes en nosotros y en ellos sobre todo ya te digo a este nivel a nivel corporal pero al mismo tiempo siendo terapeuta también veo que a nivel de patrones también hay mucho trabajo ahí y como sabes las flores de Bach ahí también pueden hacer un trabajo muy 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 profundo por eso a veces en sesión entramos en el tema en constelaciones propongo algunas meditaciones propongo algunos ejercicios sistémicos de deberes y casi siempre caen algunas flores también algunas flores de Bach ya sean para ti o para el perro o para el gato y bueno este este pequeño directo era para que abracemos la incoherencia no para seguir incoherentes pero para no pelearnos con el incoherente que hay en mí ¿vale? porque si es así y las redes sociales nos machacan mucho en esa perfección completamente irreal dime un ser que sea un ser humano que sea perfecto dime un ser humano que sea perfecto hablando ya más en espiritualidad hemos encarnado para vivir heridas para vivir tropiezos por lo tanto ya por definición si somos seres humanos no podemos ser perfectos entonces abraza tu incoherencia y desde allí llénate la boca si quieres de la palabra coherencia porque hay lugares como la coherencia cardíaca donde es muy importante entender qué es ser coherente pero no sueñes con la idea de que un día tú y tu perro vais a ser completamente coherentes todo el rato todo el rato todo el rato ¿vale? porque somos humanos y podemos tener tropiezos y se trata de ir a por algo más grande que nos sostenga en el caso de nuestra tropa la tropa humano-perro humano-gato humano-perro y gato humano-humana perro y gato en este caso algo más grande a lo que te puedes aferrar para que te sostenga en el camino dime lo que es dime lo que es que hay algo más grande que os amalgama y que os hace seguir adelante el amor ¿sí o no? es eso si amas a tu perro si amas a tu gato siempre hay algo más grande que hace que digas ostras ahora me he caído pues me voy a levantar igual con él ostras ahora se ha caído le voy a ayudar a levantarse físicamente o emocionalmente pero eso es lo que seguramente te va a ayudar a seguir adelante fuera soy científica de comillas de nacimiento es decir salgo de la carrera me tiro no sé cuántos años en la universidad leyendo papers o sea entiendo que la ciencia es importante pero es mucho más importante la vida la vida entendida como algo a caminar el misterio de transitar esa vida y yo no sé hacia dónde va mi vida y no sé dónde va la vida de mi perro o dónde va la vida de mi gato pero sí sé que todos tenemos un sentido y lo que nos une en el camino que es el amor es lo que hace que eso vaya cobrando más sentido aún que vayamos caminando y nos vayamos dando cuenta de que estamos juntos porque estamos aprendiendo algunos estáis aprendiendo acerca de la ansiedad otros estáis aprendiendo acerca del enfado otros estáis aprendiendo acerca de la gestión emocional versus a vuestros mayores otros estáis aprendiendo acerca de el estrés otros estáis aprendiendo acerca de cómo maltratarse emocionalmente os lleva a la enfermedad entonces cada uno gracias al perro o al gato que está ahí de maestro aprende pero aprendemos gracias a que nos amamos a que estamos ahí juntos pase lo que pase entonces bueno ya se me va todo un poco muy hacia arriba hacia arriba pero te quería decir esto y realmente es lo que te quería decir que seas coherente y empieces a ser coherente empezando por hostia que incoherente soy y ya está y a partir de aquí puedes empezar a trabajar eso y que la mirada de las flores de Bach del EFT de las constelaciones cuando lo llevas todo a un lugar que tiene sentido porque así vais a disfrutar más del uno del otro el perro del humano y el humano del perro el gato del humano y el humano del gato ahí tiene sentido que caminéis que transitéis que aprendáis que hagáis sesiones y que digáis hostia de esta sesión no he sacado nada voy a buscar otra cosa pero que lo caminéis no me vale que leáis un libro y digáis yo sé que es la serotonina no me vale ¿vale? tenemos que caminar el problema y durará lo que durará en el tiempo de Dios va a sanar yo no tengo un calendario de mira después de tres días se baja la reactividad no existe esto ¿vale? entonces por mucho que sepas lo que es la serotonina y qué emociones trata Rock Rose si no lo caminas si no lo usas si no lo si no te metes en el barro vas a seguir igual ¿vale? y bueno aquí estoy para si te puedo ayudar ¿vale? os he dejado por aquí en mis enlaces para hablar directamente con quien quiera ponerse en mis manos porque estoy aquí porque sigo haciendo sesiones y quien quiera hacer sesiones conmigo pues estoy aquí ¿vale? pues eso es no sé si me conectaré el fin de semana pero os quería decir esto porque bueno ya os digo volviendo al principio de todo y ya para despedirme estoy rescatando mucha info del legado de Daka y el legado de Klim os agradezco súper mucho a todas las que estáis por aquí pasando y si me queréis dejar algún mensajito por fin ya sea por aquí conforme ¡hey! lo he visto! pues me parece maravilloso ¿vale? y si queréis más info de constelaciones también hay un enlace por aquí que directamente te envía info de constelaciones ¿vale? si no quieres hablar conmigo y solo quieres la info de constelaciones así que bueno nada que tengáis un súper fin de semana que disfrutéis de los vuestros y seguimos adelante besitos chao chao